El libro también, bueno, pues, goza de unos bonitos grabados que ya podrán ver ustedes de cerca en unos momentos, ¿no? Que son huellas de llantas, ¿no? Estos grabados fueron donados o cedidos, bueno, el uso de ellos, por un pintor mexicano muy interesante que se llama Antonio Gritón. Bueno, desde la primera edición del libro, que el diseño no corresponde a la primera, el diseño se hizo aquí en la Secretaría de Cultura de esta segunda, pero sí se usaron los mismos grabados que Toño nos, generosamente nos prestó para el primer libro. Y, bueno, pues también les recomiendo que busquen la obra en internet, se encuentra mucho de la obra de Antonio Gritón. Es un artista plástico, de verdad, muy admirable. Y terminar la historia del libro contándoles que en aquel entonces, pues sí, yo tenía una idea muy buena, como pasa muchas veces con los cineastas, ¿no? Pero no tenía dinero. En ese entonces no conocía yo secretarios de cultura cultos y comprometidos. Entonces, pues dije, ¿cómo le hago? Entonces dije, bueno, pues les voy a decir a los que sí ganan mucho dinero, algunos en México, por el cine, que son las distribuidoras y algunas productoras, también las exhibidoras, que debí de haber ido con ellos, pero con ellos no fui. Y les pedí, pues que me apoyaran para poder sacar ese libro, y así fue como se sacó en ese entonces. Y recientemente, con parte de, pues todas las cosas que se han pensado desde la Secretaría de Cultura de cómo podemos fomentar más el cine y la actividad cinematográfica en el Estado, donde pronto, la verdad es que este libro salió por iniciativa de Rodrigo Ramírez, director de Cultura de la Secretaría. Este fue como el primer impulso fuerte, e inmediatamente premió aquí en la intención del secretario, y por eso, gracias a ese impulso que le dio Rodrigo, pues tenemos este libro ahora en las manos, bueno, lo tengo yo, y próximamente lo tendrán, lo tendrán ustedes, ¿no? No quiero dejar de agradecer, pues, la generosidad de los autores, que por supuesto no recibieron ni medio quinto desde la primera edición, ni tampoco en esta, ni lo recibieron, ni lo solicitaron, están comprometidos con la causa, y bueno, este, pues, es, es un digno de admiración que se dan su trabajo, ¿no? De esa manera, por supuesto, además, ellos mantienen los derechos del texto, no quiere decir que entonces el texto ya no sea de ellos, ellos autorizaron que se edite aquí, pero, este, y sin cobrar, pero bueno, por supuesto, ellos siguen siendo los propietarios patrimoniales de este, de sus textos, y esperamos que se firmen muchos. De hecho, ya, lo malo es que la verdad no he tenido la serenidad de ponerme a investigar y a ver cuántos son los que, ¿van dos que se han filmado? ¿De aquí? ¿Z? ¿O por qué me hiciste así? ¡Ah! Yo dije, ¡ay, este sí sabe! Este sí lo han venido siguiendo. Es que, bueno, otro compañero cineasta que vio en Manzanillo, yo pensé que, este, que él estaba más enterado que yo, pero bueno, tengo entendido que hay unos que inclusive ya se filmaron, me parece que el de Golgana, y este, bueno, no me acuerdo del otro, pero, pues, es como muy gratificante. Yo espero que lo disfruten, y si, yo pensaba leerles, son dos páginas para yo no quedarme atrás, de leerles el prólogo que lo escribí yo, porque en él explico exactamente qué fue lo que me llevó a hacer este libro, porque buscó para matar muchos pájaros de un tiro con él, pero bueno, para no acalorarlos las más, porque el aire además está medio, no está dando el ancho, no esperábamos tener la sala, creo, tan, tan llena, este, pues, ahí les recomiendo que sí le puede, porque uno siempre se brinca el prólogo, en este caso también se lo pueden brincar, pero bueno, ahí explico lo que me llevó a hacer este libro, y también explico mucho de cómo empecé yo en esto de la cinematografía, y le agregué, porque eso se agregó de la primera edición, pues, una pequeña nota respecto a que ahora estoy en Colima, dirigiendo el Festival Colima de Cine, cosa que me tiene verdaderamente feliz, porque se logran estas cosas, y que si se logran es gracias a que hay una cabeza que no solo es culta, sino que también es comprometida con su trabajo, cosa que yo le agradezco profundamente al escultario, y este, y sin más, bueno, pues, los dejo con él. Muchas gracias.